Yo no suplico pa' cantar Nadie me ayuda a componer Y no tuve que estudiar Y todo el público lo engaña Sonando en los barrios de España También en los coches de Albania Como en las calles de Alemania Y tú inviertes pa' reahogar Yo sí que tengo maña A mí no me engaña con esa hazaña Y hablo con tu peña Tu música daña y saca alegaña Yo sí que tengo maña A mí no me engaña con esa hazaña Y hablo con tu peña Tu música daña y saca alegaña Y no tengo que mejorar A mí me quieren sin la apariencia De tener que premiar Como si fuera producto de ciencia Y tú con 30 carras No sabemos ni tu esencia Y nos vale el dinero Si no tienes ni conciencia Aquí no nos drogamos Con productos de farmacia Solo fumo y río De toda esta falacia Y me mola verlo con las amenazas Que más enracia Luego perdón Y son dos denuncias Me paro y mi ficha está sucia Contrato Barcelona está Rusia En trato siempre tengo astucia Y no como tú eres parguela Se la chupas a la vieja escuela Porque no tienes tu propia escuela Se la chupas a la vieja escuela Porque no tienes la A Ven y saco hace poco un video Con la voz solo con el serio Eso es algo como sencillo Problemas con nosotros es suicidio Y la verdad que a nadie le envidio Hay colega si yo te pido Ahora todos saben pa' que te Esa vez si toca la loto Y déjate de ser tontería Tu pistola esa de juguete Es malote siempre la foto Luego lloré a la policía Mora no quiere ni un sumario Aunque a veces salgo en barrio Por la chivatilla del barrio Hasta el metro me investigaban En la puka no me llegaban Luego a hacer todo yo no he hecho nada A mi grupo no la abandono Por el tuyo tú no das nada Amigo tuyo no 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 Mora nunca ha querido nada Te rechivato en el audico De los bolsos que van compito De la gar que te tira foto Te rechivato en el audico De los bolsos que van compito De la gar que te tira foto Te rechivato en el audico De los bolsos que van compito De la gar que te tira foto Perrechivato, perrechivato en el audico De los mozos que van compito De la gar que te tira foto Perrechivato Perrechivato